Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 60 FPS, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian los fondos? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ya es el mes de marzo El tercer mes de 2022 Ya hace nada estábamos a enero, ¿eh? El tiempo no se detiene, jamás, imparable Cuidado con lo que no haces, ¿eh? Porque quizás nunca más puedas hacerlo La verdad es que nunca me había preguntado eso Bueno, habrás visto que llevo una boina al estilo Peaky Blinders o el típico campesino que está ahí en el pueblo perdido de la mano de Dios. Efectivamente La razón de por qué llevo la boina no es otra que la de ocultar que llevo unos pelos de loca. Que no, que no, que es broma Sí, seguro. Básicamente quiero avisaros que mañana día 1 voy a subir mi análisis del primer episodio de la última temporada de los Peaky Blinders que salió el 27 de febrero. Ahí os voy a explicar cómo podéis ver la temporada sin ningún tipo de problema, ¿eh? Yo por si acaso aviso antes de que me comenten. Ya ha salido todo lo que viene en el mes de marzo, así que te he preparado un vídeo tremendo con los estrenos más destacados de series y de películas de Netflix, de Amazon Prime, de HBO, de Disney Plus, de Apple TV y de cines. Una recopilación que siempre piensa en ti y en el tiempo libre que tienes a diario que es ninguno. En la descripción te dejo los tiempos de cada plataforma para que te informes de la que tengas contratada y evidentemente de la que te interese. Y si hay algo que no mencione en este vídeo, pues oye, no dudes en dejármelo abajo en la caja de comentarios. Que quizás hay algo que se me haya pasado por alto o simplemente a mí no me interese, pero a ti sí. Y aunque sea muy pesado lo siento, no, me canso nunca de agradeceros el apoyo que tienen estos vídeos. Yo es que flipo. Llevo más de un año haciéndolos y es que cada vez sois más y más los que estáis aquí a tope de power. Hacer estos vídeos a mí me encanta y por lo visto a vosotros también. Así que es el combo perfecto. ¡Ay qué hermoso! ¡Empecemos ya! Bueno, es un mes cargadito de cosas potentes donde quizás no tenemos excesos estrenos, como pasó en noviembre o en diciembre, pero sí se viene contenido bien chido. Bien chido que lo necesitamos urgentemente, porque no veas el tema con Rusia. Netflix, que suele ser la que más estrenos suele tener, tiene cositas potentes este mes, pero tampoco tantas como cabría esperar. Centrándonos en series de Netflix, el día 1 tenemos El peor compañero de piso imaginable. Una miniserie documental de 5 episodios que tiene muy buena pinta y que nos cuenta 4 historias tremendas sobre compañeros de piso que aparentemente son inofensivos, pero que en realidad son la peor pesadilla de sus víctimas. Joder, es que ya no puedes encontrar un piso tranquilo sin que tu vida peligre. El día 4 se estrena un thriller dramático titulado ¿Sabes quién es? O sea, es el título, ¿vale? No si tú sabes cuál es el título O sea, ¿para qué ponen estos títulos tan complicados? Una serie donde visitaremos un pueblo de Georgia donde un acto violento trae consecuencias terribles para la joven Andy. Es un viaje en el que descubrirá el lado más oscuro de su familia. Pinta muy sencilla y previsible ¿eh? Quizás tiene su punto. El día 9, eso sí, aquí viene lo potente se estrena la mejor serie de vikingos que tenemos actualmente con el permiso de Vinland Saga y que por si tienes dudas te dejo en la descripción vídeos que te interesan. The Last Kingdom estrena su quinta y última temporada el 9 de marzo con 10 nuevos episodios en los que seguiremos a Utrecht, hijo de Utrecht, hijo de Utrecht hijo de Utrecht, hijo de Utrecht, hijo de... ya está. Tienes muchos vídeos de The Last Kingdom en el canal, te repito te los dejo en la descripción. Preparad vuestras espadas y vuestros escudos que el día del estreno voy a verme la serie y os subiré mi análisis completo en la mayor brevedad. Y tranquilos, dicen que es la última temporada pero no el final de la historia. En 2023 se va a estrenar una película que cierra, digamos, lo que es la trama de la serie y que actualmente están rodando, ¿vale? Puedes ir al Twitter de los actores de la serie porque ahí tienen vídeos y fotos del rodaje muy buenos. Me parece fatal que Netflix no promocione más esta serie, sinceramente. El día 18 se estrena Recursos Humanos, un spin-off de Big Mouth, una de las mejores series de animación para adultos que tiene Netflix actualmente. Este spin-off muestra la vida diaria de los monstruos de las hormonas, las gatas de la depresión y un montón más de bichos que hemos visto los que somos fans de esta serie, ayudando a los humanos a gestionar cada momento de su vida. Digamos que veremos la otra cara de la moneda, ¿no? Ya que hasta ahora Big Mouth se centraba más en lo que eran los jóvenes y sus problemas de la pubertad. El día 25 para los amantes de los romances, los papuchos y los dramas bien ricos, llega la segunda temporada de los Bridgerton. Ahí, para reventarlo bien fuerte, ya verás. ¿Ves ese check? ¿Lo ves bien? Sí, la tengo pendiente en mi lista de cosas por ver. No sé si me va a dar tiempo, pero oye, nunca se sabe. La serie está basada en las novelas de Julia Quinn, así que los que esperáis de vuelta a los hermanos Bridgerton, ya tenéis cita con el sofá. Esto es lo que son series. En películas tenemos varias propuestas interesantes. Una de ellas se estrena el día 2, titulada Perdidos en el Ártico, protagonizada por Jamie Lannister, donde seguiremos a dos hombres en Groenlandia en busca de un mapa perdido en pleno 1909. Lo mejor de esto es que está basado en una historia real. Es la típica película donde aquellos que vivieron en el 1909, pues van a criticarla por la poca fidelidad histórica que va a tener la trama. Atención a la siguiente película, que es muy palomitera y con una trama supervista, ¿no? Lo siguiente. Fin de semana en Croacia. Atención a la sinopsis porque es la polla, ¿eh? La escapada de fin de semana de una mujer a Croacia se tuerce cuando la acusan de matar a su mejor amiga. Su afán por desentrañar la verdad desvelará un doloroso secreto. Oye, para echarse unas risas puede estar bien, ¿eh? Ojito al día 11 porque Ryan Reynolds estrena nueva película de Netflix y tiene buena pinta, al menos para mí. Proyecto Adam nos cuenta la historia de un piloto que viaja en el tiempo al pasado para encontrarse a su yo más joven y también a su padre. Así se reconciliará con estos dos y, de paso, va a salvar el futuro. ¡Coño! Y sí, sé lo que parece. Si te miras el tráiler, pues oye, tiene buenos efectos especiales. Ryan Reynolds no parece soltar muchos chistes. Creo que ninguno. Y la peli es muy poco pretenciosa y súper entretenida. Así de buenas a primeras, ¿eh? Yo al menos le voy a dar un chance y a lo mejor subo vídeo. Otra película palomitera es El cangrejo negro. Protagonizada por Nomi Rapas, una actriz que, por cierto, es increíble. Ambientada en un futuro post-apocalíptico, en completa guerra, seis soldados emprenden una misión secreta en pleno invierno ahí, bien duro y frío, jugándose la vida para transportar un misterioso paquete que podría poner fin al conflicto. A mí, sinceramente, esto me recuerda a Hijos de los Hombres, pero sin la genial premisa de la película de Alfonso Cuarón. Ya veremos qué tal. Pasando a HBO Max, la cosa está muy, pero que muy tranquilita. Tras el finalazo de Peacemaker, creo que nos va a costar encontrar algo así bien potente que nos llame la atención para entrar en la plataforma. El día 3 se estrena Nuestra Bandera es de Muerte, la nueva comedia de Taika Waititi centrada en Steady Bonnet, un terrateniente real del siglo XVIII que decide cambiar su vida y convertirse en un pirata. El tráiler, la verdad, no está mal, me ha gustado el tono, parece ser que es un poquito graciosa, así que vamos a darle el beneficio de la duda, porque Taika Waititi, al menos en lo que es comedia, a mí me gusta mucho. Lo que hacemos entre las sombras es de mis series favoritas. El mismo día 3 se estrena El Turista, una miniserie de seis episodios creada por HBO Max en colaboración con la BBC y Stan. Ahí seguimos a un británico que es perseguido por un camión cisterna en Australia. El camión lo quiere sacar de la carretera. Es una persecución del gato y el ratón incansable. Sí, hijo, yo también flipa, o sea, que alguien haya escrito seis episodios de esto me parece amazing. El día 18 se estrena Lujuria, una serie comedia que sigue a cuatro mujeres de mediana edad de Estocolmo que luchan por mantener viva su líbido en un mundo sexualmente frustrante. El tráiler a mí me ha parecido muy interesante y tiene un tono ácido que me ha parecido buenísimo. Es como sexo en Nueva York, pero un paso más allá. Como hay un buen quilombo en lo que es HBO Max Latinoamérica y España, poco más interesante te puedes recopilar. Para los latinos que sepáis que podréis ver Blade Runner Black Lotus, esa serie animada que ha tenido muy poca acogida, no sé si porque es un poco malilla y que está ambientada antes de Blade Runner 2049 y que aquí en España ya podéis ver y toda la saga de Resident Evil para que vuelvas a sufrir ahí en tu casa con semejante obra de arte incomprendida. Que nombre que es broma. En España ya está disponible, pero en Latinoamérica este mes de marzo. En Disney Plus, el día 2 de marzo, en lo que viene siendo el canal Star, se estrena la versión de Steven Spielberg de West Side Story. Película que hace poco se estrenó en cines. El día 11 se estrena Red o Turning Red, la nueva película de Pixar centrada en una niña de 13 años que se convierte en un panda gigante cuando se enfada. O sea, es un Hulk de Marvel, pero infantilizado. Aunque siendo Pixar confío en ellos. Y te preguntarás, ¿por qué en Disney Plus y no en cine? Bueno, como bien sabrás, la película de Encanto tuvo una acogida mínima en cines y la repercusión cuando se estrenó en plataformas lo reventó, lo que me parece normal. Así que imagino que con Turning Red querrán hacer lo mismo. El Callejón de las Almas Perdidas, esa nueva película de Guillermo del Toro, que se ha estrenado hace poquito en cines y que está protagonizada por Cate Blanchett y Bradley Cooper, llega el 18 de marzo a Disney Plus. El 23 de marzo tenemos una película nominada al Oscar titulada Los ojos de Tammy Fage. Está protagonizada por Andrew Garfield y Jessica Castaigne. Sigue la historia de dos teleoperadores que buscan la redención después de que su imperio religioso y su matrimonio se desmoronen. Joder. Y obviamente la serie por la que vamos a estar todos expectantes y en vilo es Moon Knight o el Caballero Luna. Serie que se estrena el día 30 en formato semanal hasta que completen los seis episodios que tendrá su primera temporada. Protagonizada por Oscar Isaac e Ethan Hawke, seguiremos a Steven, un empleado de una tienda de regalos del Museo Egipcio Británico que tiene trastorno de identidad disociativo. Tras cruzarse con un dios egipcio toda su vida va a cambiar por completo. En resumidas cuentas, Moon Knight es una especie de Batman con más de una personalidad y más sanguinario. Punto del que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace Disney Plus porque no va a estar en Star, lo van a poder ver chavales de 14 o menos años. Pasando a Amazon Prime, el día 4 se estrena The Boys Diabolical, una especie de Animatrix o un Love Death and Robots, como quieras verlo, centrado en el mundo de The Boys, con 8 episodios de unos 12-14 minutitos cada uno, con un estilo e historia únicos. Es una especie de precuela de la serie y Amazon ha escogido un día fatal para estrenarla. Ya me entiendes. Aún así habrá que verla porque yo tengo muchas ganas de The Boys, ¿eh? El mismo día 4 se estrena la segunda temporada de Picard. Por favor, ¿alguien le puede decir al de marketing de Amazon que el día 4 es un mal día? O sea, ¿es que este tío vive en una burbuja o qué pasa? Bueno, la segunda temporada de Picard, una serie que yo empecé y no duré ni dos capítulos, ¿vale? Yo no soy Trekkie y la historia ni el ritmo me llamaron demasiado, ¿eh? No dudo de su calidad, pero ya te digo, no soy el público objetivo. El día 11 de marzo se estrena por fin la segunda temporada de una serie que para mí fue una sorpresa hace un par de añitos. Upload. Tras sufrir un accidente de coche, un joven programador ve cómo su mente ha sido insertada en el paraíso futurista de Lakeview y tendrá que investigar si su muerte ha sido un accidente o algo provocado. Es un dramedy muy interesante que, aunque sea predecible en algunos momentos, entretiene, hace reír y tiene un trasfondo muy, pero que muy interesante. Tengo muchas ganas, sinceramente, ¿pa qué engañarte? Black Mirror mezclado con The Good Place es tu serie. Además, tienes vídeo en el canal. Pasando a Apple TV tenemos varios estrenos y ojito que son interesantes, ¿eh? Cuidado con Apple TV. El día 11 Samuel L. Jackson protagoniza los últimos días de Ptolemy Grey, una miniserie que narra como un hombre enfermo es olvidado por su familia, sus amigos y por él mismo. Oh, cómo me encanta poner estos tonos en los vídeos, ¿eh? Repentinamente, Ptolemy pierde a su cuidador habitual y queda a cargo de una adolescente huérfana que, ojo, descubre un posible tratamiento para restaurar los recuerdos de Ptolemy, embarcándose así en un viaje hacia el pasado, el presente y el futuro. Joder, no veas qué interesante, ¿eh? El día 11 salen dos capítulos, luego pasa formato semanal. El día 18 se estrena We Crush It, o nos hemos hundido. Protagonizada por Anne Hathaway y Jared Leto, We Crush It es una miniserie basada en hechos reales donde una marca llamada WeWork se convirtió en una de las más valoradas de la década, pero al año siguiente su valor cayó en picado. Miniserie de ocho capítulos que el día 18 estrena los tres primeros. Y por último, el día 25 sale Pachinko y no, no es ni una raza de perro ni una marca de galletas. Es una serie basada en la novela del mismo nombre, centrada en un amor prohibido, en la guerra, la paz, el triunfo y la venganza, donde viajaremos a Corea, Japón y Estados Unidos, ¿eh? ¡Coño! Los tres primeros capítulos salen el día 25. Y en cines, bueno, con el perdón de muchas otras películas, lo siento por ellas, aquí estamos todos para lo que nos interesa, que es el día 4 con la mejor película de superhéroes que vamos a ver en tiempo, hasta que llegue Doctor Strange 2, pero ya me entendéis. Que alguien llame al de marketing de Amazon porque es que no se ha enterado que el día 4 sale The Batman, protagonizada por Robert Papasito Pattinson. Actor en quien en este canal hemos confiado desde el minuto 1. Tengo prueba en formato de vídeo, que lo sepáis. Junto con Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkins y Colin Farrell, vamos a tener una representación del murciélago que nos va a dejar los calzoncillos en el suelo. The Batman va a durar casi 3 horas y yo voy a necesitar una mochila bien grande para llenarla de pañuelos porque me voy a hacer unas payaringas en el cine que es que me van a echar de la sala, es que lo sé. Y nada gente, hasta aquí el vídeo de estrenos de marzo, espero que te haya gustado, si ha sido así te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada, es que me da absolutamente lo mismo. Me interesa que me comentes cuál de estas series y películas te interesa más ver y acuérdate, si no he mencionado alguna, pues también me lo dices. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, te dejo los links en la descripción por si quieres ser un mecenas con derechos y ver esta clase de vídeos de forma anticipada. Y nada gente, yo me despido, un beso, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.